¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Déjame ir, Chichisú! ¿Qué haces? ¡Oye, perro Chichisú! ¡Te ordeno que me sueltes! ¿Quién te has creído? Solo por un beso, ¿crees que voy a cerrar los ojos? No he terminado el botanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, bueno... Perro Chichisú, ¿no dirás nada? Bien, lo haré. Sí, lo haré. Solo espera un poco. Sí puedo. ¿Acaso... ¿Por esta situación estás enojado conmigo? No estoy enojado, solo estoy sorprendido. No puedo creer lo que hice. Solo espera un segundo. ¿Por qué la motocicleta crees que es una película o algo así? Sí, todo esto es irreal debido a ti, como en una película cursi. Tú siempre apareces frente a mis ojos, cuando camino por la calle, cuando como o cuando salgo a algún club. Vistiendo tu ropa de voleibol. Y como una espina te clavas en mi pecho. Con tu cabello recogido como guambijón. Y siempre estás vestida tan informalmente. Con tu lunar que parece una gota de salsa de soya que olvidaste limpiar de tu rostro. Y aún peor, no tienes tanto atractivo como yo, pero te sigues apareciendo frente a mis ojos. Así que... Quédate a mi lado... Hasta que recupere la cordura. Oye, Chisoo... ¿Llamas a eso una confesión? Sí. ¿Qué? Gracias por el viaje. ¿Qué haces? Tal vez no te diste cuenta, pero estaba en una cita. Cierto. ¿Regresarás con Cebollín? Lo he hecho esperar mucho. ¿Es que solo tienes ojos para él? ¿Qué no ves que arden mis ojos con solo verte? ¿Qué ocurre contigo? ¿No me ves? ¿Qué? Oye, interna. Acabo de decirte que solo con verte mis ojos... No es así. No me estás viendo. Todo lo que ves... ...tiene que ver solo contigo. ¿Qué estás diciendo? ¡Te he dicho que me gustas! ¿Y qué quieres que haga? Esa confesión tan tierna... ...no hizo a este corazón acelerarse. No es así. Volviste. Quiero decirte que me fui así porque... Fuiste por un laxante. ¿Qué? Tu problema interno debe ser difícil. Sí. Entiendo que el interior de una mujer es más complicado. Aun con tus problemas, debes tratar de comer. Vamos, hazlo. Se enfría. Oye, ¿a dónde crees que vas? ¿A dónde voy? ¿Tú a dónde fuiste? Fui a verte y me ignoraste. Es que Chisoo dijo que le guste un bi y se quiere declarar. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿A qué te refieres? Al idiota de Chisoo. No le basta con tenerte a ti. También hay un bi. No, Volv. Yo soy la única que debería importarte. ¿Por qué te preocupas por esa maestra? Solo son amigos de la infancia. Porque es alguien a quien quiero. Digo, es una conocida. ¿Una conocida? ¿Realmente solo una conocida? ¿Por qué? Tú tienes muchos conocidos y yo no digo nada. ¿Y por qué estás tan molesta conmigo? ¿Qué cosa? ¿Te parece que estoy molesta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no viviéramos juntos, te daría un grandioso, un grandioso beso para despedirnos. Quiero agradecerte por lo que hiciste, por esperar y no irte. Te agradezco que regresaras. Por otro lado... Ahí viene el chico que quería que no volvieras. Te preguntarás qué ocurre. Vine para confesarme como debe ser. Fui a ver a mi doctor. ¿Y qué dijo? Dijo que estoy enamorado de ti. ¿Por qué no dices las cosas en el casco? No puedo. Aún me quedan por decir muchas cosas humillantes e hirientes. Mientras siga así... Muy pronto tú también te enamorarás. Así que... No quiero que toques lo que no te corresponde. Episodio 11. ¿Puedes interpretar el amor? ¿Qué chachisú? ¿Está enamorado de ti? Eso no tiene sentido. Sí, no tiene sentido, pero por eso te vine a preguntar. Es que... No lo entiendo. ¿Por qué chachisú se fijaría en una mujer como tú? Eres mayor. No tienes dinero. Y todo lo que tienes es fuerza. Hablaban de mí, ¿cierto? Horrible. Pruebe este. Vamos, hágalo. Vamos, hágalo. Vamos, vamos. 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 ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Eso es justo lo que estoy tratando de preguntarte. Eres especialista en seducir a los hombres y manipularlos, maestra Kandongyu. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Escucha. Lo que ocurrió fue lo siguiente. ¿Qué? Hermosa. Hermosa. Hermosas. Hermosas. ¿Qué diablos son? ¿Estás locas? ¿Qué crees que haces? Cállate. Debes regar las plantas. Es la primera vez que me tratan así. Él no te ama. Solo está... ...ofendido. ¿Con qué es eso? Por supuesto. ¿Qué otra... ...explicación puede haber? ¿Tienes un cuerpo como... ...el de Jennifer López o un lindo rostro como el de Angelina Jolie? ¿Y qué tal? Es muy oscuro. Pruebes este otro. Pero tú eres quien se casará, no yo. ¿Por qué de pronto quieres comprarme ropa? Al casarse, ¿no se supone que hay que comprar el traje para el padre? Pruébeselo. Yo no soy tu padre. ¡Demonios! Váyase adentro. ¿Estás interesada... ...en el entrenador? Eunbi, dime. ¿Tú no sientes... ...absolutamente nada... ...por Chachisú? ¿Qué se supone que tenga que sentir por él? Él solo es un estudiante. ¿Qué clase de sentimientos puedo tener por un... ...mocoso como ese? Mientras siga así... ...muy pronto tú también te enamorarás. Así que... ...no quiero que toques lo que no te corresponde. Oye, déjame ir. ¡Suéltame! Así es como te sientes. ¿Por qué no dijiste... ...todo eso antes? De acuerdo con mi doctor... ...yo estaba... ...en un estado de negación... ...acerca de lo que siento por esta chica. Y necesitaba algo de tiempo... ...para aceptar que me enamoré de ella. ¿En serio? Entonces inténtalo. Si eres mejor para ella que yo... ...lo aceptaré. ¿Por qué crees que necesito tu aprobación? Porque todavía... ...soy el guardián de Umbi. Y también soy tu jefe. Y tengo una responsabilidad contigo. Debería hacer caso a mi cerebro o a mi corazón. Todo esto es demasiado. Aunque soy magnífico. Ser un Romeo es difícil. ¿Cierto, mamá? Y ella... ...se parece más a Goliat. No es muy Julieta que se diga. Especial. Sexy. Celosa. ¿Qué sucede con él? ¿Se hace a un lado tan fácil? ¿No que al sujetar mi mano... ...mi corazón ya era de él? ¿Y le dijo a Shizu... ...que lo intentara? ¿Acaso soy un juguete? Me ve como... ...una mujer fácil. ¿Soy fácil? ¿Soy fácil? ¿Una mujer fácil? Y además... ...estúpida. Me asustaste. Me asustaste. Mira esto. Es totalmente científico. Seguirá sin darte cuenta. A ese idiota de Shizu... Sí, le gusto. ¿Qué? ¿Y entonces qué piensas hacer? ¿Qué se supone que haga? Seguiré viviendo como siempre. ¿Tú realmente... ...no sientes nada por Shachizu o sí? ¿Qué pregunta? Claro que no. Pues júralo por Dios. ¡Rápido! Sí. Lo juro. Espero que no mientas. Y si es así... ...fallarás en el examen civil. Cocinarás ramen el resto de tu vida. No te casarás por... ¡Cállate, tarado! No te atrevas a decir algo así... ...ni siquiera en juego. Oh, Soji. ¿Qué tal? ¿Por qué me llamas a esta hora? ¿Yo? ¿Estoy con Eun-B? ¿Ah? ¿Dices que tengo que salir de aquí de inmediato? Es una pía. Ah, de acuerdo. Oye, Shichu. ¿Qué hacías como para llegar a esta hora? Salí a buscar una novia. ¿Qué significa todo eso? ¿Buscabas qué? Una novia. ¿No era tu novia esa chica esbelta... ...cuya mirada es tan tierna como la de un cachorrito? Yo tengo una nueva. ¿Quién es? La interna. ¿Qué? ¿Estás consciente de lo que acabas de decir? Te dije que no podías estar con ella. Tú eres caviar... ...y esa chica es arroz... ...ramen en todo caso. No importa. Ah, vamos. Soy Shichu. ¿Tú crees que comería ramen? Solo espera. Haré que esa chica se convierta en caviar. ¿Qué fue lo que te dijo el Dr. Jung? No cree que... ...sea algo que Shichu no pueda superar por sí solo. Sé que tiene esa enfermedad. ¿Qué? ¿De qué enfermedad está hablando? Esa... ...que sufrí por la madre de Shichu. Señor Go... ...debemos ponernos en acción. ...entrenamiento infantil. Todos han trabajado muy duro. Pero... ...el momento más crucial... ...al fin ha llegado. Rendir en este proceso creativo no es fácil. Y... ...aún así cada uno... ...pudo lograrlo. Así que ahora... ...prueben su trabajo. Para Bagual, que vive su vida como un gallo loco... ...utilice pollo... ...como ingrediente principal para presentarlo. La pechuga de pollo representa... ...su lado violento... ...y el pimiento rojo que puse encima... ...representa su lado rebelde... ...que se opone a las normas. Mmm... ...ya veo. Pero... ...¿qué es esta... ...salsa marrón? ¿Es salsa de soya? El amor que siento por Soji... ...lo presenté... ...con un toque de chocolate. Yo trato de representar... ...la sonrisa de idiota... ...que siempre tiene Jin Ryu. Pero... ...¿qué es esto? Puede que no se vea bien... ...pero está muy delicioso. ¿Esposa? Destápalo. ¡Oh, cielos! ¡Genial! Verán... ...Chachisú dijo que le gustaba el queso... ...así que usé queso como base... ...y para disminuir los salados del ramen... ...e intensificar lo picante del caldo... ...utilicé varios vegetalitos. ¡Está delicioso! ¿De verdad es tan delicioso? Quiero probar. ¿Estás loca? ¿Acaso querías matar a alguien? Con razón... ...el jefe... ...decía que eres mejor... ...con trabajos pesados. Sí que eres... ...impresionante. ¿Y dónde... ...está tu ramen, Panchisú? No preparé uno. ¿Pensaron que vine hasta aquí... ...solo para preparar ramen? ¿Ya terminamos por hoy? Estamos... ...ocupados, así que adiós. ¡Oye! De acuerdo... ...andando, Chisú. Interna. Finalmente abriste tus ojos a la razón. ¡Gracias! ...y siéntese... Siéntese. Gracias. ¿Dijiste que el dueño de Fideos Eumí es el... De hecho, el nombre se ha cambiado. ¿Por cuál? Eum y sus tres chicos. Eumí. Espero que Chisú sea uno de esos tres. ¿Por qué dijeron que desean? Ah, pensaba en tratar de comprar el local de ese restaurante. Chisú está pensando lanzar un restaurante por primera vez. Su local tiene una ubicación perfecta. Es por eso que queríamos verlo. Ya veo. Bueno, pues mi respuesta es que no planeo vender ese local. Ah, no, no, no. No hay necesidad de responder tan pronto. Cuando el director Goh le traiga el contrato, podrá leerlo con calma y pensarlo con cuidado. No hay necesidad de molestarse. Es cierto que soy el jefe, pero el local no es de mi propiedad. No es un simple restaurante. Es un hogar donde mis chicos pueden comer. No es un simple restaurante, sino un hogar. Ustedes. Ustedes muy alto, casi como un pilar, pero para negocios su criterio es muy bajo. Solo acumularán deudas si siguen vendiendo ramen en ese miserable local. No preparo ramen solo para ganar dinero. Y le recuerdo que su hijo trabaja en ese miserable local. Oh, sí. Quería llegar a ese punto. ¿Qué tal si usted decide despedir a mi... a mi chesú? Él no... Él no es la clase de chico trabajador. Y creo que su broma está llegando demasiado lejos. Así que... Por favor, le pido que lo despida con mano de hierro. Nuestro restaurante no despide miembros de su familia. Desde que empezó a trabajar ahí, ha sido mi hijo. Oh, oiga, ¿qué cosas dice? ¿Su hijo? Él no es la clase de chicos que tomaría el rol de su hijo. Agradezco la invitación, pero debo irme. Ya casi es la hora de cenar con los chicos. Con permiso. Disculpad. ¿Qué es esto? Caviar. Ah, caviar. Creo que debo agradecerte el poder comer esto. Debes estar muy sorprendida. Y si sales conmigo, vas a comer cosas mucho más increíbles que esta. ¿En serio? ¿Y qué vas a hacer con respecto a Soji? ¿Con Soji? Yo... se la dejaré aquí en Bawar. ¿Y acaso... esa chica no significa nada para ti? ¿Yun Soji y yo podemos seguir siendo amigos? Realmente... deseo salir contigo, interna. Más de lo que deseaba a Soji. Así es la vida. Entonces, ¿me dejarías por otra chica y querrás ser mi amigo después? Eso... es algo que no sé. Chachisú... ¿Sú conoces el grupo Chingua? ¿Chingua? ¿Es un grupo de dioses y diosas... de los mitos grecorromanos? ¿Y qué hay de Kim Kwan-suk? ¿Kim Kwan-suk? ¿Qué es lo que tratas de decir? Chachisú... tal vez lo hayas olvidado debido a nuestra aburrida historia, pero... tú y yo nos llevamos seis años. Tú eres un estudiante. Y yo... llegué a ser tu maestra. Ya lo sé. ¿Y eso qué? Pues yo... no tengo tiempo para jugar con mocosos. Salir para ti puede ser... abrir una puerta, una función de cine y comer un poco de ramen. Pero eso es pasado para mí. Ya no quiero comer ramen instantáneo otra vez. A partir de ahora, solo comeré el ramen... que un hombre me prepara especialmente. Así que... lo que sea que jugamos... terminémoslo ya. ¿Por qué tienes que ser... tan tonta? Yo... comencé a conocer a Yang Yunbi, la mujer. Y aunque odié admitirlo... realmente soy una estúpida. Con sujetarme la mano... y besarme una vez, no haces que mi corazón se agite. Así que ya no pierdas tu tiempo. ¿Perder mi tiempo? No es así, no lo es. ¿Crees que besarte no significa nada? Es... debido a ti... que me siento extraño por primera vez. Sí... como tú dices... como tú dices... no estoy seguro si mi corazón está agitado o no. Pero me siento nauseabundo y aturdido. Tal vez sea culpa de tu motocicleta. ¿Acaso estás bromeando? ¿Acaso estás bromeando? Yo... estoy... diciendo lo que siento sinceramente. ¿Tú siempre... te comportas así? ¿Me has preguntado... algo que no tenga que ver contigo? ¿Tú no se trata de lo que sientes o de tu estilo? No, después de acorralarme en el baño... te apresuraste a sacar conclusiones como idiota. ¿Acaso me preguntaste cómo me sentía? ¿Recuerdas que dijiste que no sabías por qué te gustaba? ¿Siendo fea? ¿Eso es... lo que sientes sinceramente? ¿Solo es curiosidad por lo desconocido, Chisú? ¿Qué importa si lo que siento solo es curiosidad? Estoy diciendo que me gustas ahora, así que... ¿Cuál es el maldito problema? Algo entre nosotros no funcionaría. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque... No sabes cocinar ramen. ¿Qué? ¿Ramen? Un hombre que no sabe cocinar ramen... ¿Cómo podría acelerar mi corazón? ¿Qué demonios tiene que ver el ramen con el amor? Dios mío. Te ves bella aún estando triste. ¿Por qué me esperabas de nuevo? Porque simplemente quería hacerlo. Disculpa... Jefe Choi, tal vez solo tratas de jugar conmigo, pero yo no sé hacer esas cosas. No fui un atleta de lucha, solo jugaba a voleibol. Así que atacar y defender es todo sobre lo que conozco. Así que avísame si debería bloquearte o atacarte fuertemente como si estuviéramos en cancha. Espero que te quede claro. Y deja de confundirme con tus jueguitos. Creo que eres tú la que anda con jueguitos. ¿Qué? Nos tomamos de la mano y luego besaste a Bonchizu. Cenaste conmigo y paseaste en motocicleta con Bonchizu. Oh, dos golpes en un día. Sí que sabes jugar voleibol. ¿Me viste? ¿Qué? 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 Chachizu. ¿Eres mi hijo, cierto? ¿Por qué preguntas algo así? Has actuado extraño estos días. No haces berrinches. Llamas papá a un pingüinito con anteojos. Y ahora sales con una chica que huele como el arroz. No. Pororo es un amigo. Y respecto a la interna. Solo es algo, pasajero. ¿Seguro? Sí. ¿No me conoces, jefe Cha? Mejor llámame papá. Y... Siempre recuerda lo que te dije. Solo puedes confiar... En el dinero. En ti y en mí. En ti y en mí. No. 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 Gracias por ver el video. ¿Por qué no sabes cocinar ramen? ¿Qué? ¿Ramen? Un hombre que no sabe cocinar ramen, ¿cómo podría acelerar mi corazón? ¿Por qué fingiste que no sabías? Quería verme más genial. ¿Por qué no sabías? Incluso si no hacías eso, eres demasiado genial para alguien como yo. ¿Tienes algún problema? ¿Yo? Bueno, sigo sin ser sensata para ser adulta. No dejo de ser la lata a la que ese estudiante patea. Cuando quiere. Y además soy una estúpida. Que no reconoce a un gran hombre como tú como su pareja. ¿No has intentado aceptarme? Yo siempre... He estado aquí, sirviéndote de pilar. Ese es el porqué el jefe me dejó a cargo del restaurante. Decía que siempre necesitarías un lugar al cual volver. Un lugar donde te cocinaran un gran tazón de ramen. Él decía que necesitaba dejarte al menos un lugar en el mundo. Ese... Es el porqué la tienda y yo estaremos aquí sin falta. Así que... Juega conmigo. Todo lo que quieras. Pero... Espero que nunca olvides todo esto. ¿A qué... Te refieres? A Chachisú... No... No debes atacarlo para alejarlo. Yo nunca he hecho eso. ¿Por qué haría algo así? No hace falta que lo piense mucho para saber que no trataría a Chichisú así. El corazón no se rige por la lógica, esposa. No puedes forzarlo a no sentir... Amor. Amor. Podrías usarlo en tu cabeza. Así no se caerían. ¿Y qué hay de ti? ¿Yun soji? ¿Chocolate? Al menos... Me esforcé en conocerte. Saber de tu personalidad. Y lo que amas. Y me representaste con un pastel de arroz. Oye, ¿insultas mis pasteles? Son lo mejor cuando tienes hambre. Mientras más masticas, mejor saben. Y luego mis dientes dolerán. Mis dientes son débiles. Cuando era más joven, mi padre siempre tenía que picar mi comida en pequeños trozos para no sentir dolor. Nace como un príncipe. Vive como un príncipe. Así era. Pero quedó en el pasado. Aunque yo era un pobretón, igual me gustaría vivir con mi papá. Por Dios santo. Es decir... Debiste decirme que tus dientes son débiles. Hubiera picado la comida para que comieras bien. ¿Picarla? Será genial. No preparar los típicos fideos, sino picar la masa y prepararla como dumplings. Oye, mejor olvídalo. No hagas eso. La comida que más odio en el mundo son esos dumplings. Así que olvídalo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? La única comida que sabía hacer el Pasto Kim eran esos dumplings. Se los daba a los niños para llenarles el estómago y terminé odiándolos. ¿Quién es el Pastor Kim? Mi padre adoptivo. ¿Y quiénes eran esos niños? Mi pandilla. Todos ellos fueron niños que el Pastor Kim adoptó. Como a mí. ¿Qué? ¿Qué forma de mirar tan molesta? Tonto. ¿Te enojaste? Déjame. Dímelo. Oye. Vamos. ¡Rayos! Déjame. Llamada entrante. Perro Chizú. Interna. Oye. ¿Podrías enseñarme a cocinar ramen? ¿Qué tipo de ramen es este? Es ramen de pasta de soya. Mi padre sabía hacerlo muy bien. ¿Ah, sí? Manchizú. ¿No conoces algún ramen que tu padre haya hecho para ti? Nada de eso. No tenemos siquiera una cocina. ¿No tienen cocina? ¿Y cómo comen? Nos llevan comida del hotel. A mi padre no le gusta el olor de una cocina mientras preparan comida. ¿Qué? ¿Qué es esto, cebollano? ¿Tu ramen es diferente al mío? ¿Por qué mi ramen luce mejor? ¿Qué? ¿Lo ves? Es diferente. ¿Qué dices? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tu ramen tiene algo especial. ¿Qué crees? Que sea lo especial. Tiene un peculiar sabor picante. Pero podría decirse que tiene el mismo sabor que el kimchi. Es cierto. Esta mañana cocine ajo en esta cacerola. Oh, ¿en serio? Oye, Chichisú. Creo que tienes un gusto perfecto. ¿Un gusto perfecto? ¿Qué es eso? Es un talento que tienen pocos chefs en el mundo. ¿En serio? ¿Y eso es bueno? Yo tengo un gusto perfecto. También Chichisú. Chichis, 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 Ch